¡Hola! ¡Buenas tardes, Estefanía! ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, muy bien. ¿Vos? Bien, muy bien. Bueno, mucho gusto, Estefanía Siofi, de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. La entrevista es acá, Juan José Belomo y Ricardo Sazón, del programa Con el Diario del Lunes. Buenísimo, buenas tardes. Estefanía, el tiempo de la semana pasada hubo una marcha importante que tuvo muy poca difusión, ¿es así? Sí, una caravana que sobre todo se difundió en los medios feministas, pero se hizo bastante grande y además fue federal. No fue solamente en capital, sino que se vio en muchísimas ciudades. Ajá. Pero sí, salimos a la calle de nuevo con los cuidados. Igual que amerita este contexto, por supuesto, y por eso hicimos una caravana en bicicletas y en autos y no era una marcha ni una concentración, porque consideramos que es elemental tener los cuidados necesarios, pero también que nuestro reclamo es muy importante, es urgente, por lo cual nos necesita también movilizadas, porque también el año legislativo, si bien se alarga por toda la situación, y va a estar funcionando el Congreso hasta febrero, según lo que nos dijo Maza en la reunión que tuvimos, que sigue pasando el tiempo y el proyecto de Alberto aún no se presenta. Bien. Como no hubo mucha difusión, nos interesaba poder darle a ustedes la posibilidad de expresar, bueno, el motivo seguramente para insistir, pero bueno, darles la posibilidad de que ustedes argumenten y difundan la convocatoria por el aborto gratuito. Sí, sobre todo tiene que ver con que, es claro, la legislación actual, que nosotros en Argentina hace 100 años tenemos interrupción legal por causales, hay determinadas circunstancias en las que el aborto está permitido y tiene que ser garantizado por el Estado, sin embargo, eso, a pesar de tener un protocolo nacional y a pesar de actualmente tener un Ministerio de Salud que compra mis otros sol y distribuye alguna cantidad, no suficiente, pero distribuye a todo el país, sin embargo, no se garantiza de forma homogénea y hay ciudades en donde se garantiza mejor, como es en Buenos Aires, en Rosario, y otros lugares, como la provincia de Formosa, en donde no se garantizan casi ninguna interrupción de embarazo, ni siquiera en niñas menores de 13 años. Por lo cual, necesitamos que se trate de forma urgente porque se siguen exponiendo personas gestantes a abortos inseguros. Cuando tenemos muy comprobado a nivel mundial que cuando se legaliza la interrupción voluntaria del embarazo, lo que se asegura es que todas las personas puedan acceder al sistema de salud y puedan realizar la interrupción de forma segura y no se expongan a prácticas inseguras. Y también que las personas que están siendo obligadas por sus familiares, sus parejas, a interrumpir sus embarazos, también tengan el lugar en el sistema de salud de poder continuar con esos embarazos que en realidad estén y no sean obligadas a abortar clandestinamente. Bueno, y es importante. ¿Qué respuesta tuvieron del oficialismo? ¿Por qué hay un compromiso del oficialismo en avanzar con el proyecto? ¿Qué respuesta tuvieron? No, bueno, el presidente hizo campaña con que iba a presentar su propio proyecto y sigue dando cuenta de que está a favor y que quiere que se discuta, sin embargo, todavía no presentó el proyecto y eso desde el oficialismo, pero también desde la oposición, es una limitante. A pesar de que el proyecto de la campaña tiene vigencia hasta marzo del 2021 para tratarse en cámaras, no se va a tratar, así como nos lo expresaron, hasta que no se presente el proyecto del Ejecutivo. Por lo que, bueno, nosotros estamos esperando que en estos días lo presenten para poder tratarlo antes del 2021 y que por fin el aborto voluntario sea legal. ¿Cuáles son las nuevas, digamos, opciones, cuáles son las nuevas alternativas que tienen ustedes? ¿Van a ser una próxima manifestación? Sí, vamos a seguir, nosotros venimos haciendo distinto tipo de actividades en todo el país, todas en general con distanciamiento y con cuidados, y seguramente en dos semanas volvamos a realizar una movilización grande a nivel federal y de montaña. Dale, perfecto, bueno, bueno, bárbaro, queríamos difundir también. Quiero decir que, como está retrocediendo el virus... Hola, hola. Hola, sí. No, no, quería decir que como está retrocediendo el virus y también están cambiando las medidas restrictivas, bueno, hoy quizá estén generadas las condiciones para que se pueda tratar el proyecto de ustedes. Sí, tal cual, nosotros más vale que prestamos atención a la situación de la pandemia, no es que nos parece menor la situación, pero sí también tenemos una urgencia que tiene que ver con todas estas personas interrumpiendo de forma insegura diariamente y además también llegando al sistema de salud con abortos complicados que se podrían evitar y que también destrabarían al sistema de salud que en este momento está muy colapsado, digamos. Más vale que en este momento, que la situación está un poco mejor, creemos que es el momento para poder tratarlo. Muy bien, Estefanía Schioffi de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Te agradecemos mucho esta intervención. Desde Radio Rebelde apoyamos la campaña por el aborto libre, gratuito. y bueno, vamos a seguir acompañando ese movimiento. Muchas gracias por el contacto. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Gracias. Gracias. Gracias.